Mi nombre es Ana Acuña y pertenezco a la ISV en HSBC. Es la primera vez que participo en un programa de Más Allá del Dinero de Junior Achievement México. Mi experiencia como voluntaria fue altamente gratificante ya que me ayudó a ver la importancia de la inclusión financiera en niños de sexto de primaria. Me encantaría que todos los conocimientos que les impartimos a estos niños en estas sesiones lo puedan implementar no solamente a largo plazo sino también a corto. Realmente me llevo bastante aprendizaje porque me ayudó a sensibilizar la importancia de las finanzas en niños pequeños. Yo soy voluntaria de HSBC en este programa global de la ISV.